En el municipio de Gran Mense de Niquero ya comenzaron las labores de movimiento de tierras donde se construirá el Parque Solar Fotovoltaico Juan Pérez II en las inmediaciones del Instituto Prouniversitario Raúl de Aguiar Fernández. Una brigada de mantenimiento y construcción del Micón trabaja desde hace unos 20 días en el desbroce y limpia de la maleza. La idea es que entre cerca de 15 días se terminen los primeros trabajos estos del acondicionamiento y movimiento de tierra para posteriormente empezar a hacer las facilidades temporales que requieren el parque. La construcción del Parque Solar también trae desarrollos sociales a la comunidad también porque ya hoy nosotros tenemos la captación de cerca de 57 jóvenes donde mediante el Ministerio de Trabajo se trabaja para que sean jóvenes de hasta 35 años los que integren esta tarea y entonces le estamos dando prioridad principalmente a los técnicos en electricidad y de este perfil y también jóvenes con 12 grados que tengan las condiciones. Las labores de movimiento de tierra abarcan unas 32 hectáreas de las cuales 15 ya están desmontadas lo que significa un avance considerable a pesar de las lluvias de los últimos días que han ralentizado el avance de la obra. Puede generar la electricidad de los tres municipios que nos estamos diseñando y puede aportar al sistema energético nacional. Esto depende también de la intensidad del sol con que se vaya manejando todos los días pero bueno, por lo menos con cuatro parques fotovoltaicos en la provincia más los que tenemos instalados podemos cubrir la demanda en el día que estos parques van a tirar directamente a las barras de nuestras subestaciones para poder así en momentos de afectaciones y en el municipio puede seguir generando para el sistema energético nacional. El Parque Solar Fotovoltaico Beniquero es uno de los cuatro que se construirán en la suroriental provincia de Granma y tiene como objetivo el cambio de la matriz energética del territorio con un aporte de 21.8 megawatt a la red nacional. Julio César Vega para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.